Ya es hora de que se apruebe la ley de memoria democrática. España será, por ello, un país vigía, un país ejemplar en el recuerdo y consideración de todas las víctimas, de todas sin excepción. Ya es hora de atender el derecho a la memoria de las víctimas, de las familias y de la sociedad en su conjunto. Ya es hora de que se apruebe la nueva ley de memoria democrática. Ya es hora del deber de memoria. Necesitamos una ley de memoria democrática que favorezca la salud y las garantías democráticas en nuestro país. Ya es hora. Ya es hora de que sella justicia a las víctimas del franquismo. Ya es hora de que se apruebe definitivamente la nueva ley de memoria democrática. Ya es hora de que se apruebe la ley de memoria democrática.